Desusos, usos, usos, show, desusos, show. Y seguimos aquí con Desusos Show, porque vamos con el realista de Buscando a Jessica Yuyei. ¡Sí! ¡Eso, señores! Bienvenidos al segundo capítulo. De este reality de Buscando a Jessica Yuyei. ¡Saludo! Soy Suso Calero. ¡Saludo a Jorge Enrisque y María Cérez! ¡Hola! Y a Susi también, jurados de este reality. ¿Preparados? 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 Sí, sí, espere, espere. ¿Va a llamar a Gladys? ¿Usted está preparado? Sí, preparado, preparado. ¡Ay, muchachos, esto está muy agotador de hacer dos personales, tío! Yo por las tardes soy camarógrafo de la red. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena la primera vez! ¿Qué tal? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ay, hola! ¡Cómo estamos! ¡Mucho gusto! ¡Soy She, 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 me! ¡Ay! ¿Qué pensaron? ¿Que era mona? ¡Pues no! ¡Les voy a contar cómo me conocí con Morshi Morshi! ¡Todo fue una tarde soleada en Chupastemenco! ¡Sí! Él iba pasando y yo le dije... ¡Mor! ¡Tu papá es carpintero! Y me dijo, no, ¿por qué? Y yo le dije... ¿Y esas dos tablitas de atrás qué? ¡Ay, no, no! Desde entonces... Es decir, en francés andamos juntos... ¡Ay! ¡Me, me, me, me! ¡Me ama tanto, tanto, tanto! Y bueno, me dieron como ganitas de ir a buscarlo, ¿cierto? Como dijo mi papá cuando fue a jugar tejo... ¡Los dejo! ¡Ay! ¡Morshi! Yo te digo que... ¡No! ¡Muchas gracias! Corazón, dos contra Usno. Se diga que ganan dos contra Usno. Así que gracias, corazón. La próxima vez... Con toda... Se irá mejor. Muchas gracias. Todo no importa. A mí se me perdió un mundillo al ojo, pues básicamente estás bien. ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no me contestas? Se ve río un docelular. ¿Será? ¿Será? ¿Qué está hablando con la otra? ¡Ay! Contesto. ¡Aló! Mi Paspi. ¿Cómo está el chupame este pencaniense más susco? Oye, mi amor. No te quiero molestar, pero... Tú tienes otra verdad y por eso no me contestas. Muy contento con tus chicas, pero de mí no te dejas tocar ni un pelín. ¡Ay! ¡Ay! He pedido al San Chico y que me deje coronarte y se te paré el corazón solo por mí. Es que lo entendió, lo entendió. ¡Catery! 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 Eh, yo soy independiente, conduzco una camioneta de carga repartiendo diferentes operaciones. Es... El... El casting... Es un casting, sí, o la presentación más esquizofrénica que he visto en la vida. Porque son... Sí, el tema de la música, las canciones... Cantando, mamando... Sí. Yo creo que... Estás chifladísima. Sí. Pero... Pero... Sí, me divirtió, lindo, muy loco, no entendí nada, pero... Pero... Me gustó. Falta muuucha cosa por... Sí. Por pulir, por aprender, por... Dominar los personajes. El libreto, ¿quién lo hizo? Yo. ¿Tú? Sí, señor. ¡Sí, claro! Entonces sí. ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cierto? La primera porque... Si pareces a mi hermana y sería incesto. Y la segunda... Porque le hiciste traer a producción un sofá para no usarlo y la plata vale mucho, mi amor. Y los trapeadores. Y no lo utilizas. Era para recostar la espuma. La próxima vez utiliza todo, mi amor. Pero... ¡Padelaste! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Esto de hacerla rica del pueblo es muy duro! ¡No! ¡Me tocó salir volada! ¡A verme con mi amor! ¡Ay, siquiera quedé! ¡Si Marjorie me está cuidando a Suso Junior! ¡Para ir a encontrarme con Suso! ¡Ay! ¡Y yo que soy más alada que botón de body! ¡Ojalá me vaya súper bien! ¡Cada toda pesada! ¡Y el primo montañero! ¡Pero anda! ¡Ayer está acá decorosa de Suso! ¡Ay, me encarto con eso! ¡Te voy a ir arreglando el regalito que le trae a mi amor! ¡Ay! ¡Niña, por Dios! ¡Y ojalá yo llegue y lo encuentre con la amparo grisales esa! ¡Tanto que habla de ella mínimo y tienen algo! ¡Yo sí la peino de lado para que se deje erizar! ¡Ay! ¡Me corte! ¡Me corte! ¡Ay, ya voy por ti amor! ¡Espérame amor! ¡Ay! Le acabamos de conocer el gusto. El gustico. No, no, le dije que sí porque me hizo reír. ¿Y cómo es que hace el primo montañero? ¡Randa! ¡Lleven estas carasas a Suso! ¡Yo digo que sí también! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya dijo que... ¡Tíralo, tíralo! ¡Ya pasó! Tú y yo sabemos exactamente que Suso está mirando otras cosas acá. No, pero ya él me explicó y yo le creo. Yo no le creo. No, yo sí no le creo porque lo conozco. ¡Ay! ¡Y empecina! Muchas gracias. Que raro. Eso por aquí, por aquí... Es un guapo... Suso, ¿por qué no me contestas? Voy a llamarlo al canal ¿Me pasas a mi marido, por favor? Es que usted no me lo quiere pasar Mi amor ¡Hola! No vayas a escupir el agua, María Cecilia, por favor Creo que no pasaste Pero muchas gracias, muchas gracias Ay, Lesslie, contame, de verdad ¿Jorge Enrique está por aquí? Ay, ve tan bello él, ¿no? Bueno, como taconeábamos de bueno hasta el amanecer Ay, pero ya es famoso, ya ni se acuerda de eso Tiene presencia Bueno, hablamos ahora, linda Traje estas cositas también para decorar aquí este lugar Esta, ay no, esta es maravillosa Fue cuando fue alcalde, chúpame este penco Ese hombre hablaba hasta por los codos, qué horror Ay, esta que es la más importante porque es nuestro matrimonio Sí, porque es que Luis Uso es un hombre casado Primero que todo, muchas gracias Gracias Es agradable ver que entre un actor Tiene presencia escénica, me alegra mucho Muchas gracias Siento que no eres la novia que Suso necesita Y me gustó mucho algo que hiciste Y es que no elegiste una voz chillona para ser de mujer Y eso me parece mucho más convincente que lo otro Pero de verdad que es bueno ver actores en escena Y lo hiciste muy bien, eres buen actor Muchas gracias No es lo que estamos buscando, pero por otro lado, muchas veces Muy halagados, Suso, estar en tu programa Gracias, gracias 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 A ver, Díaz Cris ¿Qué hay? ¿Cómo me les va? Yo vengo a contarles aquí, abuelo de paro Porque es que aquí donde ustedes me ven Yo soy famosísima Igual les puedo hablar Claro Pero yo soy famosísima Mi nombre, mi nombre ha sido pronunciado por celebridades Por famosos estrellas, políticos, por todo el mundo Esta carita que ustedes ven aquí Y este cuerpecito, mi amor Ustedes no lo conocen No, ustedes no lo conocen porque es que Pero lo estamos conociendo No, sí Es que yo apenas estoy saliendo del anonimato Me presento, mucho gusto Yo soy Jessica Ujami Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bueno, Beatriz, felicitaciones ¿Quién es este voto? Muy chévere ¿Eres actriz, no? ¿Eres actriz? Sí Bueno, a trabajar porque estás... No tenemos... Espere, falto yo porque se... Ay, no, perdón Yo es que bueno Mira, desde que entraste Lo primero que hizo fue oprimirla ayer Yo no sé Eso está como muy raro No, les voy a explicar por qué A ver, a ver, sí Porque hay una cosa fundamental para actuar Y es algo que no se aprende en una academia Que no se aprende en ninguna parte Y que ningún maestro te va a enseñar Y se llama Gravitas Presencia escénica Ella entró y ya tenía presencia escénica Ganaste Gracias Gracias Felicitaciones, mi amor Bienvenida A Buscanda, Jessica Lujey Esperé a ver Mira, yo estoy preocupado Suso María ¿Pos qué? Hombre, porque ya nos gastamos casi todos los cupos Hoy le dimos a matar, nos quedan tres ¿Tres? Tres cupos nomás Independiente de los que venden Pero falta mucha gente por ver, me preocupa Muy buenos todos Señor presentador Suso Calero Esas tres las elegiremos en nuestro próximo capítulo Gracias a ustedes jurados por esa hermosa selección Y a ustedes, nos vemos ¿Quién eres? Ocho de... ¿Quién eres tú? Eres... Suso Alfredo Vargas Suso Teodoro Suso Alfredo Suso Alfredo Suso Teodoro Suso Alfredo Suso Alfredo Suso Alfredo existe en la know the world Suso Alfredo Gracias.